ya venimos de la parte de la zona sur de la playa, dejamos encargando otras 25 canastas más nos fuimos a repartir 25 canastas hacia la playa, regresamos y ya están hechas los canastas ahora vamos a ir rumbo a Cocalito y vamos a ir a un albergue también que está aquí habilitado para las personas que han movilizado en el mango en el transcurso que anduvimos en la playa pasaron muchas cosas, lástima que no pasamos buscando el palo que cayó y a puras penas hemos logrado yo lo vi, yo lo vi, usted lo grabó, si yo lo grabé, yo lo grabé, yo lo grabé, yo lo grabé, así que van a ver el video que yo comí ahorita a ver si grabó bien, mira, un gran palote, me había caído y antes logramos pasar nosotros gigante el palo yo sentí que íbamos a quedar trabados en ese palo bueno, yo estaba acostumbrada a eso no, pero mira, yo sentí miedo ¿por qué sentiste miedo? porque eso ya la mordí porque sentí que íbamos a topar cuente, la carpa cabal quedó, lele, el pasito cabal, cabal iba pasando a penita ¿y cómo se dieron cuenta de eso? ¿de qué? de que sigo caído el palo ah, porque no había paso, papá y nosotros estábamos ahí y los policías nos dijeron hasta los policías estamos allí regresen y nos dijeron que ya no hay paso no, hombre, usted está a dieta la mexicana me la compró no, 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 está así yo tanto que he luchado porque me compro como usted estaba jugando y perdí a la mexicana la mexicana por puro milagro me acaba de comprar una aquí estamos viendo que ya pues están subiendo ya ¿quién quiere desabrochar a este regalito? vaya vaya viejito vaya, hoy sí se ve bien vaya pataco entonces ya ya cumplimos con una parte de una misión y la cosa es vamos a abarcar todo así y la está ya el problema es la hora, papá porque nos agarró mucho la tarde y no estábamos porque teníamos que haber regresado así rápido y de venir bueno pues estuvo bonito lo que estaba diciendo que el señor ¿qué estuvo diciendo? o sea es más ah, el maestro de ambiente así fue el viejito es la 1.35 tenemos que ir almorzada así rapidito a la sede luego nos movemos para el palito entregamos las canastas ahí vamos al 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 albergue va, venga a ver aquí vamos, vamos a ver pues vamos a ver mire toda esta pulsa mire esta, esta, esta esta, esta mire mire tenemos plato también papel higiénico ajá papel higiénico todo lo necesario para estos días para estos días vamos a ver vamos a ver llevamos aguita leche ozome llevamos sal este esto no se qué ah, sardinas mire solo eso mire aquí la ve aqui aquí llevamos hasta sacote llevamos pero llevamos verduras verduras tortillas mire tortillas tortillas esta buena estamos estamos aqui comiendo ne estamos comiendo mas nosotros aguantando y ni siquiera comparten, dicen que quieren tortillas con sal, nada, llevamos verduras, allá está el montón de cosas, y sabes para qué, para el agua también, es bueno hacer estas ayudas, porque después Dios los bendice más, a mí me acaba de bendecir con tortillas, quiero ver, pásenme la bendición suya, no es esta arriba, que les bendició la bendición mía a los coches, Don Ángel Gabriel, está mandado, Casey sigue hablando, Casey que anda hablando, anda hablando usted, ahorita no, porque yo ahí estaba triste, porque me habían dejado sola, yo iba a desesperar, le imagino que pudieron la comida, ¿a vos quién te dejó aquí? Nadie, que yo les voy a ayudar a comprar las normas, yo le dije nomás a Fede, le dije, la Jennifer, la Norma y la Catalonia, ya no tengo que comprarlo, es que yo me fui a comprar con ella, está andando ayudando allá adentro también, a la chiquito, 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 a la chiquita, a la chiquita, a la chiquita, a la chiquito, a la chiquito, a la chiquito, a la chiquito, Vaya, ahorita vamos a ir a almorzar, pero vamos a ver si en las sedes lo demuestran, que vienen a ver, van a comer bastante, van a comer bastante, vaya, vaya, yo no le creo, porque miren los dientes de la canta, le echamos un doble, un montón de hirachas de pollo, anda, un montón de hirachas de pollo, miren, abren la boca, abren la boca, comemos queso, miren, viejo, ¿sabes qué dijo la Camila? Más que pasó, mi amor, dejándome comida, dios, chuleta, ahí pasó, un pedacito de pollo, por eso, pero porque, como se lo iba a despreciar, mamá, y hablando de novio, y este dicho teniendo a Joel, crees que no le iba a pedir nada, no vino, no vino, palabra que no vino, le llamamos, no vino, nada, miren, pero, gracias a chuleta, comimos, porque él le regaló dos piezas de pollo, yo se las pedí, y comimos las cuatro, la Camila no es sufre, vaya, está rito, vaya, 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 al menos, que la marreal pica, arriba, todo pajarito, ahorita vamos a ir a comer lo más rápido, ahorita vamos a ir a comer lo más rápido, de un solo ya, vaya, entonces, ya está todo ya, ya está todo ya, está todo, todo, y esto no, no va a llevar solo huevos ahí, y esto, sí, a cuatro, ya mucho va a volar, gracias, a ver los huevos, vale, pero decirle que no me van a pacholar, vale, entonces, ya hay un solo ya para la, y en la cabina, esto de monásticos, si el chapo que se baja, hombre, bajo este para la cabina, en la cabina, ve el chapo, ahí, la cabina, son ángeles, y mel, en la cabina estamos en esta caja, el chapo va adentro, estas galletas llevamos, llevamos bastantes cosas, gracias a todos los colectores, que han ayudado para esta ayuda, Dios se los va a pagar, está bueno, porque eso está mojado abajo, y la caja se va a desnacer, no pasa nada, bueno, entonces, ¿qué le parece, el hijo de esta ayuda? pues me parece bien, y agradecido yo con Dios, verdad, y los suscriptores, que han ayudado para esta ayuda, para esa gente, que lo necesitaba mucho, lo necesita mucho, lo necesita, lo necesita, ya, ahora son dos días, que tienen ya de estar al mercado, y si, imagino que no les han llevado nada, hasta ahorita, nosotros no les hemos llevado, porque hemos andado en otra condición, en Navarra, pero imagino que les llevamos agüita, llevamos, no, bastante cosas, que ellos puedan cocinar ahí también, mira, hasta chocolatina, le llevan allá, chocopanda, ajá, chocopanda, yo antes lo comprarme, lo comía ciclo, mi mamá una vez me despició, porque me dijo, casi no se come, la cosa más importante, con agua, para los niños, los pamper, la leche, cremita, para que no se escalten ellos, también, porque, crema, el agua, o sea, que pasamos aguitos, no, no, esa no compramos, para, como, para escaldar, o talquito, no, compramos la para, como para hongos, gris, nada, la crema, la comida es buena, la crema comida es buena, a mis niños, desalichamos, a veces, es bueno, algunos jarabes, para ir, también, para la gris, para piel, la gris, o hay una calenturita, para ir a las pastillas, también, hay que ver que los niños, no se han mojado mucho, creo yo, porque lo sacaron, lo sacaron a tiempo, sí, pero igual, por el fin, a veces, tienden a enfermar, porque, o sea, vamos tanto para dulce, o para ti, pero si hay ganas pastillas, y para ver si, hay ganas pastillas, y para la calentura, y es que va para la calentura, para la gris, para lo que mata, para los hogos, picazones, por si le está, el teléfono, salpullido, bien salpullido, el teléfono también, pero es del calor, cuando le está salpullido, lo importante, es que llevamos, varias cositas, para que, en este momento, todo es importante, llevamos también verduras, ajá, verduras también llevamos, de todo, de todo un poco, llevamos ya, para que esté comiendo algo, porque mira el sol, el sol, gracias a Dios, los iba a regalar, el sol este día, mañana no, mañana no, el sol salió, ya va a ir cambiando, ya va a ir cambiando, ojalá que sí, ya va cambiando, porque mucha gente, ya está afectada, los pronósticos, dicen que falta el jueves, todavía, que falta el jueves, perdía calmastante, fuerte jueves, los pronósticos engañan, por qué don fe, Dios no, Dios tiene las últimas palabras, déjame una pena, porque inmediato, es el cambio, estamos sobreguardando, la vida de los, ayer sí, me dijeron, la cavenilla de Guatemala, vámonos, 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 en la cuadrilla, vámonos, calentó, la cuadra, me acuerdo que no me gusta, solo a mí, por qué, mucho calienta, ay viejito, ay me la vas topando, Lipe, vaya, pues allá atrás, vámonos, vaya, pues allá atrás, no me gusta, pues entonces, vamos a ir a comer, y después Lipe, vamos a ir a, regresamos a comer, dame un besito, a ver, esta vecita, no era así,